Y ahora continuamos con nuestra cobertura de equipo de primera mano en vivo. Nos enlazamos hasta el hospital con nuestro compañero Enrique Navarro. Enrique, muy buenas tardes. Adelante con el reporte del Estadio de Salud de Carmen Salinas. Muy buenas tardes, compañeros en el foro y al público de de primera mano. Pues efectivamente seguimos a las afueras del hospital, donde desafortunadamente la madrugada del jueves la actriz Carmen Salinas fue ingresada de emergencia. Esto a causa de hasta lo que hace unas horas pensábamos que se trataba de un derrame cerebral, lo que había provocado que la actriz entrara en estado de coma. Sin embargo, el día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, su hija María Eugenia Plasencia salió para platicar con los medios y para decirnos lo que realmente le sucedió a su mamá. Esto fue lo que nos comentó y pues bueno, vamos a verlo. A mí me acabo de enterarse unos días, apenas ayer, que lo de mamá fue una hemorragia. Entonces, están, están, este, ahora sí que haciendo tratamientos de medicina, no nomás para el dolor, también sé que para lo del cerebro, y obvio también le cuidan sus pulmones. Entonces, dan todavía solvónanos y gracias a Dios funcionando normal. Entonces, hay una esperanza, bastante esperanza. Y ahora sí que seguir orando y con mucha fe todos. Esa hemorragia. Es delicado. ¿Qué tipo de estudios le hicieron a doña Carmen para dar con esto? Tomografías y, este, estudios de laboratorios y, o sea, yo lo que hago, otro aparato, no sé, pero me han estado checando y pues se dieron cuenta bien por los estudios que le hicieron y la tomografía y... Un sacerdote, que un padre... Sí, vino para darle, ¿cómo se llama? Cuando, para pedir por su salud, este... No sé cómo se llama, perdón. Una oración por su salud. Ajá, vino con ella, claro, desde un principio, este, para darle, ponerle sus, este, para darle saludos, o sea, no otra cosa, no, pero... Pero sí vino. Está dormida, está bellamente dormida, este, muy bonito su cutis, su semblante muy bien, sus manitas, ni se diga con sus uñas, que siempre muy coqueta de mamá. Y otra vez, siempre la estoy estimulando y siempre que llego para los pies para darle, como que se dice, no me vayas haciendo cosquillas porque hace los pies como, cuando paso abajo del talón, hace así los pies como si no, no me hagas cosquillas. Fue por la presión alta, o sea, ahora sí que llegaba de trabajar, porque la verdad mi mamá dormía muy poco, desde que murió mi hermano nunca durmió bien así. Bueno, cuando no va a trabajar, siempre tarde, siempre dormía a las dos y media, tres de la mañana. Y cuando no trabaja, se levantaba a las once o doce. Pero, al dormir a las dos y media, tres de la mañana, se levantaba a las seis a grabar. Entonces, este, yo creo que ese ritmo de no descansar, de irse a trabajar, pero siempre trabaja su medicina, mañana, tarde y noche. Pero llega un momento en que el cuerpo a veces no aguanta, y fue lo que le pasó a la mamá, de las presiones, de su trabajo, de quedar siempre bien, porque mamá siempre fue muy responsable. Y siempre llegaba antes del tiempo de que era su llamado. Sí, muy responsable, muy responsable. Entonces, llega un momento en que el cuerpo ya se cansó. Fue una cuestión especial para cuidarla de que, no sé, sean llaguitas, de que estudiaba muy bien, la verdad. Estaba muy bien protegida. Fíjate, querido Quique, que hoy en la mañana, en el programa de Facebook, de YouTube, entrevisté a una neuróloga, a Juliana Vázquez, una neurocirujana, y le pregunté cuál era la diferencia entre el derrame y la hemorragia cerebral. Me dice que es exactamente lo mismo, nada más que derrame es el nombre técnico con el que lo conocen los doctores, y hemorragia es como lo conocemos nosotros, pero que es exactamente igual, desafortunadamente. Así es, el parte médico continúa siendo prácticamente el mismo. La actriz se encuentra delicada, la actriz se encuentra grave. Y, pues, bueno, comentar también, Gustavo, que el día de hoy, a las 9 de la mañana, María Eugenia también nos comentaba que no hay pleito, no hay rivalidad con su primo, Gustavo Briones, como algunos medios lo habían manejado, de que ya la familia se estaba distanciando. Eso es totalmente falso. No, pero por supuesto, porque, mira, si alguien ha estado cerca de doña Carmen Salinas de toda la vida, pero ante el sensible fallecimiento del chato cejudo, que era el brazo derecho y el brazo izquierdo, y en relaciones públicas, y el amigo de Carmelita Salinas, el chatito cejudo, el que se queda de su brazo derecho es Gustavo Briones. Entonces, no puede haber un distanciamiento si alguien está cuidando a tu mamá. O sea, que es lo que gustó haberse hecho con doña Carmen Salinas durante muchos años. Diez años. Diez años. Claro. Claro, pues ahí tienen el parte médico. La situación sigue igual para doña Carmen Salinas. Y, pues, bueno, lo que le ocasionó esta hemorragia, pues, desgraciadamente, fue la presión. Qué barbaridad. Es lo que ha trascendido, que fue presión alta, el exceso de trabajo. No sabemos si es la alimentación. Tampoco sabemos si se cayó o no se cayó cuando se había metido a bañar. Hay muchas dudas que están en el aire y que si los neurólogos no las pueden disipar, imagínate nosotros. Estamos pendientes, Enrique. Buenas tardes. Gracias por tu reporte. Hasta luego. Buenas tardes. Fíjense que hoy en la mañana que hablaba con la neuróloga, el panorama es muy triste, muy oscuro, porque yo le pregunté, le digo, la diferencia entre una y otra es exactamente lo mismo. Y luego le pregunté, ahora, clínicamente, ¿cuál es el pronóstico? No despiertan. Lamentablemente. Dice que dentro de toda la literatura médica, neurológica, no ha habido un paciente, uno, que regrese de un coma o de una hemorragia. En el tallo cerebral. En el tallo cerebral. Y fíjate lo que mencionaba su hija, ¿no? Hay factores, en verdad, que pueden, que donde sabes que va a haber mucho más riesgo, como es, no lo sabemos exactamente, pero sí este estrés, como lo mencionábamos, ella no, ¿cuántos años lleva sin dejar de trabajar los proyectos como productora, actuando, preocupándose también por la gente? Mucho. Otros factores que mencionan es la hipertensión, la diabetes, depresión, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta, pero lo que sí, lo que es cierto aquí, es que nadie se imaginaba que iba a sufrir, fundamental esto, Carmelita Salinas, cuando apenas hace unos días, no, cuando ese mismo día, esa misma noche. Estaba actuando en la novela, en el proyecto de Nicandro Díaz. Exactamente, una semana, a días de haberse estrenado, ahora, vamos a tener más adelante a un neurólogo, para que nos explique a detalle, la situación, no solamente de Carmelita Salinas, sino, como todo en los espectáculos, lo podemos llevar a nuestra vida, cuáles son las prevenciones que tenemos que tener, porque es bien importante, y se mencionaba mucho acerca de la preocupación de Ana de la Reguera, sobre el estado de salud de Carmen Salinas, que une a Ana de la Reguera con Carmen Salinas, es que hay un proyecto de Ana de la Reguera, la segunda temporada de la serie Ana, en la cual participa Carmelita Salinas, y justo Ana de la Reguera, esa semana, había quedado de ver a Carmen Salinas, el día que habla para concretar la cita, es cuando le dicen que la acaban de internar, en el hospital, y a raíz de esto, el director de fotografía de la serie Ana, Manuel Toledo, da a conocer varias anécdotas, que le contaba Carmelita Salinas, mientras estaban editando algunas cosas, en los estudios de Emilio Lindo Fernández, y que era una mujer divina, llena de anécdotas, como siempre, que platicamos con ella, en una biblioteca. Yo quiero agregar nada más. Una mujer que tenía todo que ver con el espectáculo, todo, le tocaron las carpas, le tocaron, disculpame amiga, perdón, las caravanas Corona, le tocó los siempres en domingos, le tocó la época, como bien lo decía Adis el otro día, la época de oro del cine nacional, las sexicomedias, el cine de ficheras, y el cine actual, hacía series, hacía telenovelas, hacía obras de teatro, producción, o sea, era un 360, es un 360 la señora. Es un 360, el único año que dejó de trabajar, fue para encargarse, entregarse absolutamente a su hijo, y lamentablemente, pues el trabajo regresó cuando su hijo falleció, pero también decir que la señora Carmen Salinas, en efecto, no paraba de trabajar, siempre ha trabajado, pero en esta ocasión, el productor Nicandro Díaz, aseguraba que los horarios de doña Carmen Salinas, no eran extenuantes, ellos entraban, incluso Gustavo Briones, lo confirmaba a su sobrino, que ellos entraban en la mañana, sí, muy temprano a trabajar, pero para mediodía, la señora ya estaba libre, y tranquila para descansar, es decir, no podríamos decir, ni podemos asegurar, ni mucho menos especular, que el agotamiento, por las grabaciones, detonó esto, bien dicen que la hipertensión, es el asesino silencioso. Exactamente, y recordar también, lo que el mismo Nicandro dijo, que justamente el 8 de noviembre, es cuando Carmen pide permiso, para ir a un notario, y hacer ajustes en su testamento, tampoco sabemos si ya, ya veía venir esta situación, o se comenzaba a sentir mal, eso es mera especulación.